Mmm, 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 mmm Mmm, 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 mmm Muchos perros me ladran pero no me muerden porque ya sabe que los acabo fácilmente mente, soy un loco demente tiran por hablar pero ya no dan nada no quiero fama, yo quiero damas Con quien pasar todos los fines de semana Rama, estoy fumando marihuana Con toda mi gente da más falta a tu hermana Lo hago de cura, no por moda Me quieren tumbar pero no puedo traer Relax, de aquí pa' allá Somos los crash Si hablan de mí, me hacen más grande Al chino no entienden No hay pedo cabrones, nomás no se enoje Me tienen envidia pero eso me alimenta Tengo pasaporte para cruzar fronteras No quiero ser mamón y tampoco grosero Dicen que son raperos pero son reguetoneros No tengo tiempo de hablar con petejo Lo único que sé es que se andan ardiendo Recio, yo ando muy riesgo Estoy enseñando como se hace esto De nuevo, llegó el demoniaco Nadie puede con el pinche flaco No ando decrecido, ni tampoco presumido Eso es lo que digo, maldito malparito Sigo presente, pegando las chavalas Y la barca bailando con mi caguama Muchos me dicen no llegarán muy lejos Pero, lo hago porque quiero Y la barca bailando con mi caguama No hay llaves de castigo Y la barca bailando con mi caguama No hay llaves de castigo Lo único que sé es que es algo así No hay llaves de castigo ¡Suscríbete al canal!